hola amigos y amigas de youtube mi nombre es Joyce y aquí estoy nuevamente con un vídeo bueno este vídeo es la continuación del vídeo que hice ayer que se trataba de tips para organizar mejor la maleta de viaje y la de hoy son tips para organizar mejor la maleta de mano o sea el equipaje de mano así que quédense aquí y seguimos con este segundo vídeo espero les guste nos vamos bueno chicos voy a empezar diciéndoles que mi equipaje de mano no es un maletín y un bolso porque eso me parece a mí muy incómodo entonces lo que uso es una mochila un salve que como le decimos nosotros una mochila de estas y otra vez les voy a decir que la compré en Ikea pero igual les voy a repetir Ikea no me patrocina ni nada me debería patrocinar por tanto propagante que le estoy haciendo pero no la he comprado porque me parece igual muy muy práctica y tiene muchas divisiones y bueno se los voy a enseñar a continuación voy a empezar a demostrar en mi mochila que es así la parte del frente y voy a ir poco a poco por ejemplo les voy a mostrar en los compartimientos que tiene esta mochila por ejemplo mira aquí a los lados tienen estos y bueno tiene esta bolsita que está al frente la voy a abrir para que ustedes vean cuántas divisiones más tiene adentro tiene esta que es grandota se abre así aquí tiene para las llaves pero bueno yo no las llevo las lleva mi marido y aquí tiene más de comprimentos aquí para el celular aquí para los lapiceros y esta otra y ahora lo que voy a llevar aquí afuera son estas cosas bueno los pasaportes toallas húmedas kleenex mi móvil el cargador los lapiceros siempre uso las bolsitas mágicas un par de medias por si me da frío en los pies unos auriculares porque sé que en los aviones hay auriculares pero estos son más cómodos y tengo estas cositas porque a mi hijo a veces le da dolor de oído entonces unos taponcitos lo ponemos así y ya no le da más y ahora vamos a ver cómo lo coloco empezamos con los pasaportes en esta parte vamos a poner nuestros pasaportes así los tenemos a la vista y más rápidamente y más rápidamente luego de nuestro móvil el teléfono celular lo ponemos aquí el cargador aquí mi bolsita mágica no sé siempre la llevo aquí dos lapiceros porque uno nunca sabe que tiene que escribir y este rosado como pueden ver es también un lapicero especial para el tablet o para el teléfono celular pues éstas las meto aquí pallas húmedas así y mis kleenex y lo que me sobra son cosas que uno las necesita a mano por ejemplo los auriculares los meto aquí junto con los taponcitos para los oídos y si me da frío en los pies pues mis media citas y eso sería todo sobre la parte externa de la maleta y todavía aquí tiene otro cifre y todavía otro cifre y es pequeñito para poner no sé pequeñito para poner monedas o dinero ahora les voy a mostrar la parte interior de la mochila aquí tienen una net y aquí tiene este especial que se cierra así que es para el tablet para que no se mueva y bueno como pueden ver es bastante espacioso bueno aquí me voy a llevar mi tablet los documentos del viaje yo porque soy loca llevo muchos ya les he contado que tengo muchos anteojos oscuros entonces los llevo aquí son todos así los llevo aquí porque en la maleta grande se pueden apachurrar o algo así mis lentes los voy a usar en ese momento algún snacki la cámara fotográfica y esta cámara que tengo de video y esto otra vez chicos esto que lo compré en Ikea que les voy a mostrar aquí otro que tengo es para por si quieres dormir o algo así te lo pones alrededor de la nuca y mira que es inflable entonces lo puedes inflar cuando quieras y cuando no lo pones así y te queda empacadito esta vez es una idea muy bonita mi billetera una blusa extra crema de manos desodorante recuerden que estos dos no pueden pasar de 100 milímetros y mi cosmetiquera el tabler lo vamos a meter aquí con nuestros documentos la billetera la ponemos aquí con nuestra cámara de fotos la crema de manos y el desodorante y el tejo de sol la cosmetiquera la blusa la extra blusita aquí esto para los anteojos aquí mi snack y así nos queda todo súper empacado miren que estos tienen aquí esta cosita le pueden poner si quieren su candadito la parte de atrás como pueden ver es gruesita acochenadita y también tiene esto para la espalda para que no para que no te lastimes y pues así chicos terminamos con nuestro equipaje de mano como les digo esto para mí es súper cómodo llevarlo así olvide decirle que aquí tiene también unas cositas por si quieren amarrar más cosas bueno y así nos queda nuestro equipaje y súper práctico adiós muach ¡Gracias!